Alias Cabezón, de 26 años de edad, fue capturado por la Policía Nacional gracias al suministro de información de la comunidad del barrio Chicó y la labor de los policías del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Una vez fue informada la policía del hurto de la moto, se hicieron toda la cobertura. Afortunadamente, en esa participación ciudadana, con la información, pues logramos hacer seguimiento y lograr hacer los cierres necesarios y las actividades de vigilancia que precisamente nos dio con la captura de la persona que había hurtado la moto. Según el coronel de la policía, el robo de la motocicleta se habría presentado por el exceso de confianza de la persona víctima del hurto. Hubo ingenuidad por parte del propietario, propietaria de la moto, quien la dejó allí sin ningún tipo de seguridad y ingresó a su residencia y posteriormente, cuando se percata del hurto, ya habían pasado varias horas. Tenemos un descenso en el hurto de motos, venimos haciendo un trabajo y se han logrado hacer capturas de varias personas dedicadas al hurto de motocicletas. La Policía Nacional invita a la comunidad a utilizar los números de cuadrante cuando se presenten estos hechos y de esta manera seguir combatiendo la delincuencia común en la ciudad.